Pero con todo mi corazón bendigo la vida de mi hija, es un regalo muy hermoso de Dios a mi esposa que siempre ha estado conmigo, gracias mi amor por todo tu apoyo y aquí está nuestro sueño, vamos a ver que tal nos sale muchachos Mariachi Maranata hoy, acá en este hermoso lugar y vamos a cantar, vamos a cantar con todo el corazón Música Ella es una mágica princesa, con pijama y con trenza, que juega a ser hermana Y así ha dado cuenta que soy de ti, que con solo una sonrisa puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña y me alegra la existencia, con solo en ella pensar Y entre gimnasia y la tarea, va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero dar tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle Quiero cuidarle El corazón Y hacia abajo cuenta que soy de ti Que con solo una sonrisa puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña y me alegra la existencia, con solo en ella pensar Y entre gimnasia y la tarea, va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero dar Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle Quiero cuidarle El corazón El corazón El corazón Ay, 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 la quisiera detener La quisiera detener Cuál es tu amor Cuál es tu amor Cuál es tu amor Cuál es tu amor